Pregunta, así como Guerrero le dijo a la gente del Flamengo Che, escucha, no quiero jugar este partido Libérenme un domingo porque me juego la vida con la selección Messi, por ejemplo, le podría haber dicho, ¿no? Al técnico, escucha, con las palmas no hace falta ¿No? ¿Qué sé yo? Si lo estamos jugando, ¿no dijiste? Traigo a Gustavo López, ¿lo conocés? Dijo hace un rato, nos jugamos el partido más importante de los últimos 40 años ¿Dijiste? Sí, pero tiene que dar 10 ¿El compromiso de los chicos cuál es también? Está bien, pero el club le paga el sueldo y tiene que jugar Yo lo entiendo, pero no, consensuadamente Yo no estoy como para que se haya en otro país a ver un recital Eso no lo veo, me ha cambiado el Kun Agüero, me encanta Pero tomó una decisión equivocada, errónea Y nosotros nos centramos por el accidente que tuvo Que había ido a otro país a ver un recital Pero yo siento que para los peruanos es vida o muerte Es su gran partido, es el partido de la historia La historia, sí, la historia Todos dejaron y pidieron permiso de sus respectivos equipos Están concentrados y entrenándose hace 10 días Hay que ver que se juega Flamengo, Guerrero ¿Qué se juega Barcelona hoy? Nada Las Palmas, nada, ¿no? Pero para ellos todos los partidos son importantes Pero si Messi, Messi es el dueño del equipo Sí, por supuesto Escucha, ¿sabes qué? Este domingo en Las Palmas no voy a estar Pero está mal eso, ¿no? Porque Suárez lo puede hacer también con Uruguay Y Rakitic dice, no, mirá, el técnico me pidió que no juegue No juega nadie Y la verdad es que el capitán tiene que dar el ejemplo Y Messi debió jugar Y jugó hoy y la rompió